Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, por fin tenemos la actualización de enero de Magica Arena en nuestras manos y no estábamos muy seguros de lo que iba a salir, bueno, una cosa si era segura que iban a sacar la lealtad de Ravnica por fin ya en el juego, claro, el 17 de enero pero hay novedades muy importantes acerca del problema de la bóveda, el baúl, famoso baúl del problema de las quintas copias de Magica Arena parece que por fin queda resuelto y además bastante satisfactoriamente vamos a hacer un repaso completo de esto, va a ser un vídeo un poquito largo porque hay un montón de novedades que han publicado a lo loco o sea, es decir, que las han puesto en todas partes y hay otras cositas que han puesto escondidas para que no nos demos cuenta de ellas, ¿vale? así que vamos un poquito a comenzar con el post oficial, el principal, el State of the Beta, es decir, el Estado de la Beta de Magica Arena publicado el 14 de enero de 2019, o sea, es decir, hace unas poquitas horas después de este vídeo, antes de este vídeo quiero decir primero, han publicado un vídeo, un vídeo en el cual Chris Clay, que es el director del juego en tres minutitos da unas pequeñas pinceladas de lo que es la nueva actualización pero aquí en el texto tenemos la actualización completa primero, lo más importante de todo, Duplicate Protection, es decir, protección contra cartas duplicadas uno de los problemas grandísimos que tenía Magica Arena y que estaba echando muy hacia atrás a la gente es que cuando obtenías la quinta copia de una carta, esa carta iba a la bóveda, al bault y se tardaba mucho en abrir ese bault, esa bóveda y al final cuando se abría te daban unas poquitos comodines que podías cambiar por raras o por míticas pero costaba muchísimo y la gente se sentía muy poco satisfecha con ese sistema así que parece que por fin han encontrado la solución a ello, llevan muchos meses ya trabajando en esto dicen que ha sido muy complicado de balancear para que el juego siga siendo equilibrado porque podría romper la economía el dar demasiadas cosas muy fácilmente y entonces ellos no ganan dinero, al fondo se sabe el problema, ¿vale? quieren ganar dinero pero que nosotros estemos satisfechos con el juego, ¿no? porque si no tampoco ganan dinero vale, así que aquí está el resumen, lo voy a ir leyendo poquito a poco primero, de los sobres normales, es decir, de los sobres de 8 cartas que podéis comprar en la tienda o de los premios semanales que dan, ¿vale? primero, si abres una rara o mítica de la cual no tienes todavía 4 copias, pues te la quedas, lo normal pero, si abres una rara o mítica de la cual tienes ya 4 copias es decir, si abres una quinta copia de una rara o de una mítica te la van a cambiar automáticamente por una rara o una mítica de esa misma colección que no tengas todavía, ¿vale? si es una rara, te dan una rara que no tengas todavía de esa colección las 4 copias y si es una mítica, te dan una mítica de esa colección de la cual todavía no tengas 4 copias ¿vale? pero ¿qué pasa si ya tengo 4 copias de todas las raras o de todas las míticas de dicha colección? pues que entonces, al abrirme esa quinta copia de rara o esa quinta copia de mítica me van a dar 20 gemas por la rara o 40 gemas si es mítica, ¿vale? así que aquí si ya vamos o menos esto es una compensación gigantesca, ¿eh? vale, que al final el premio de las gemas y tal es un poquito escaso porque un sobre vale 200 gemas o sea, equivale a 5 míticas, 5 copias 5 copias repetidas de míticas que tengas ya 5 copias pero no penséis en eso pensad en la línea central simplemente va a ser súper sencillo completar colecciones a partir de ahora porque cuando te empiezas a hacer quintas copias de raras te van a dar de las raras que todavía no tienes así que va a facilitar mucho que tengas colecciones completas sets completos 4x, ¿vale? así que esto es, vamos, una ayuda gigantesca y luego al final incluso estas gemitas que vas a ir consiguiendo de 20 en 20 con las raras y de 40 en 40 con las míticas te van a facilitar poder pagarte drafts y cosas por el estilo, ¿vale? y torneos y sobres, etcétera, etcétera o sea que, sobre todo la línea central es la clave de todo vale, los sobres delimitados ¿cómo van a funcionar los sobres delimitados? los sobres delimitados son sobres de 14 cartas son distintos cuando tú juegas un evento delimitado todo funciona de una forma un poquito distinta entonces, ¿qué va a pasar? pues bien, lo siguiente cuando en un sobre delimitado tú piques, selecciones o te salga una quinta copia de una rara o una mítica de la cual ya tienes 4 copias tú vas a poder jugar con esa carta durante el evento y tal pero, cuando finalice el evento como ya tienes la quinta copia como es la quinta copia de esa carta te la van a cambiar directamente por 20 gemas si es rara o 40 gemas si es mítica, ¿vale? o sea, que es decir el sistema de protección de duplicado funciona distinto cuando hablamos de un evento delimitado ya sea draft o sellado bien, entonces aquí no te la van a cambiar por una rara que no tengas o por una mítica de la cual todavía no tengas esas 4 copias sino que lo que van a hacer directamente cuando abras en un sellado o en un draft piques una quinta copia de una rara o una mítica te la van a cambiar directamente por las gemas equivalentes ¿vale? ¿qué va a pasar con las cartas de premio tanto de eventos como diarias? ya sabéis que con las partidas diarias cuando consigues un cierto número de victorias te empiezan a dar cartas aleatorias las ICRs son cartas aleatorias, ¿vale? que como mínimo siempre son infrecuentes como mínimo y que tienen una posibilidad de subir a rara o a mítica incluso, ¿no? bien, pues van a funcionar igual que los sobres delimitados es decir, cuando te salga de esas cartas aleatorias de premios de eventos o de premios de recompensas diarias una rara una rara de la cual tengas ya 4 copias te van a dar 20 gemas y si es mítica te van a dar 40 gemas ¿vale? más o menos es lo que viene aquí explicado y tal así que la protección de verdad contra el duplicado contra las quintas copias de verdad viene solamente de los sobres normales de tienda o de recompensas semanales que te puedan dar ¿vale? o bueno, o también sobres de recompensas de eventos que también hay eventos que pagan sobres de premio y luego cuando abres bueno, cuando juegas drafts o limitado o sellado en general vamos el sistema no es exactamente lo mismo simplemente te dan gemas ¿vale? y con las cartas de premio de eventos y diario también solamente gemas ¿vale? bien, pues eso es más o menos el sistema duplicado por cierto habréis notado que hay una cosa de la cual ni he hablado ¿qué pasa con las comunes y las infrecuentes? pues bien significa que las comunes y las infrecuentes no entran en este sistema las comunes y las infrecuentes siguen yendo al bault siguen yendo a la bóveda así que lo que han hecho es no han quitado la bóveda la bóveda sigue en el juego el bault y lo que han hecho es añadir un sistema de protección para las raras y las míticas o sea, está bien no han quitado nada sino que han añadido sin quitar nada vale entonces os recuerdo a la bóveda cómo funcionaba la bóveda se completa con 900 puntos cada quinta copia de común da un punto o sea, con 900 comunes que son muchas se abriría la bóveda y cada infrecuente da 3 puntos para esa bóveda así que con 300 quintas copias de infrecuentes abrirías también la bóveda obviamente se suman las comunes dan 1 punto las infrecuentes dan 3 puntos se abre con 900 puntos ¿qué da esa bóveda cuando consigues esos 900 puntos? se abre la bóveda se abre el bault y te dan un comodín de mítica es decir un comodín que puedes cambiar por cualquier carta mítica del juego dos comodines raros y tres comodines infrecuentes que es un poco pobre vale pero bueno, sigue estando ahí o sea pero han dicho también que lo van a que lo van a quitar en un futuro han dicho que por el momento la bóveda la dejan para comunes e infrecuentes y el sistema de protección de duplicadas es solamente para raras y para míticas vamos estos, a ver si estáis pensando que no me parece mucho no, no sí, sí es mucho realmente sobre todo esta línea central esta es la clave al abrir sobres vas a poder completar la colección muy fácilmente porque nunca vas a obtener una quinta copia de rara o de mítica te la van a cambiar por otra rara mítica de la cual todavía no tienes 4 copias vale seguimos porque hay muchísimas cosas más Ranked construido al mejor E3 han escuchado las súplicas de la gente mucha gente estaba pidiendo que quería rankear quería jugar el modo competitivo con ranking de Magic Arena al mejor de 3 lo han escuchado y va a haber sistema al mejor de 3 y también va a haber sistema al mejor de 1 como hasta ahora vale la primera season la season que estamos jugando ahora desde el 15 de diciembre o el 17 de diciembre hasta el 31 de enero que es la primera season de la primera temporada de la historia de Magic Arena se ha jugado solo al mejor de una partida sin banquillo y sin nada pero a partir de la siguiente temporada que empieza el 1 de febrero ya está confirmado también ahora comentaremos eso habrá dos opciones o jugar mejor de 1 o mejor de 3 luego hablaremos más de eso porque hay información secreta que hay que buscar y lo comentaremos no hay mucha más información al respecto pero hay una información secreta que luego comentamos lo dejo para el final más cosas Ravnica Allegiance o en castellano la lealtad de Ravnica este 17 de enero por la noche no sé exactamente la hora creo que no la han publicado exactamente pero suele ser entre las 10 y las 12 de la noche hora de España suele ser a la 1 de la tarde horario del Pacífico o sea, horario de Los Ángeles en Estados Unidos que es más o menos 10, 11, 12 no sé exactamente cuántas horas de diferencia creo que hay 10, 11 horas de diferencia con Los Ángeles así que entre las 10 y las 12 de la noche del jueves 17 de enero podréis jugar ya Ravnica Allegiance es decir, la lealtad de Ravnica tanto los eventos delimitados que va a haber que van a ser ahora hablaremos también de eso pero vamos, sellado por 2000 gemas ahora hablaremos de eso tranquilamente y también en construido o sea, estándar estará ya disponible con la lealtad de Ravnica o sea, tendremos ya una colección más en estándar y va a cambiar todo obviamente, claro así que bueno va a haber cambios muy gordos ¿qué más? Sigo sigo, sigo, sigo por aquí va a haber un Early Access el día antes el día 16 el día 16 de febrero el miércoles miércoles 16 de febrero creo que es vivo en otro planeta sí el miércoles 16 de febrero a partir de las 5 de la tarde horario de España va a haber un stream en Twitch solamente para Twitch los streamers de todo el mundo que hayan sido invitados a este evento podrán jugar en Twitch y mostrar ya las nuevas cartas un día antes yo no he sido seleccionado porque no uso Twitch y me estoy arrepintiendo ahora de no haber usado Twitch porque me habría gustado poder jugar el día antes y haber emitido en directo y tal va a haber cientos de jugadores haciéndolo en inglés en español en todos los idiomas así que podéis entrar en Twitch aquí está el enlace twitch.tv barra magic y podéis ver a esta gente ya jugando y yo estar también adentro jugando o sea, viendo cómo juegan para ir aprendiéndome las cartas y todo eso aunque ya sabéis que el otro día hicimos un vídeo de cuatro horas y media en directo haciendo un análisis completo de toda la colección de lealtad de Ravnica en el cual lo pasamos genial que os recomiendo que veáis si no lo habéis visto todavía porque así podréis ver todas las cartas ver mis opiniones las opiniones de la gente que estaba en el chat y bueno, yo digo lo pasamos genial y es un vídeo larguísimo pero que compensa porque pudimos ver todas las cartas analizarlas etcétera, etcétera bueno, pues eso el día 16 de enero a partir de las 5 de la tarde de España vais a poder empezar a ver ya gente streameando haciendo directos con la lealtad de Ravnica disponible ¿qué más? más cositas sé el parche 0.11.00 es el nuevo parche de la beta abierta de Magica Arena que saldrá ese jueves por la noche y justo antes de que salga la lealtad de Ravnica y que incluirá todo lo que hemos comentado el caso es que aún no tenemos las notas oficiales del parche o sea, digamos que todo esto es una especie de resumen adelantado de las notas oficiales que incluirá ese parche bien pues esto no es todo este es el posto oficial el artículo oficial que ha sido publicado en la web de Wizards of the Coast en magic.wizards.com ¿vale? por cierto se me ha despegado aquí ¿veis? es la página de Wizards oficial no la habéis entera porque o sea, bueno sí la habéis entera pero lo que no habéis es la URL la dirección concreta pero bueno no importa mucho eso pero esto no es toda la información hay información que han publicado de forma secreta escondida que vamos a ver ahora en los foros oficiales de Magic Arena han publicado cositas extra ¿vale? hay cambios en los premios de los eventos de Magic Arena ¿vale? esto es lo que no han querido decir porque esta es la nota mala obviamente si aquí estoy diciendo que han dado un montón de beneficios a los jugadores con esta línea sobre todo que van a darnos gemas que van a darnos cartas que no tengamos etcétera todo esto son cosas positivas para que la economía no se desboque y no se vuelva loca tienen que compensar por otro lado obviamente ¿vale? ya digo que en el fondo ha sido un gran push una gran ayuda a los jugadores pero vamos la nota negativa viene aquí y la han puesto escondida para que la gente no se entere mucho pero vamos ya todo el mundo lo sabe porque esto todo el mundo ya lo ha comentado en Twitter los que entramos en los foros habitualmente de Magic Arena también lo hemos visto vale lo que han reducido han recortado las probabilidades de que una infrecuente suba a rara o suba a mítica ¿vale? hasta ahora los premios que te daban por las recompensas diarias de victoria que daban cartas sueltas o las que daban con los eventos muchos eventos de estos daban infrecuentes o raras pues lo que han hecho es recortar la probabilidad de que una infrecuente suba a rara o de que una rara suba a mítica antes las infrecuentes tenían en este tipo de eventos normalmente un 10% de probabilidades de subir a rara o sea que me imagino que habéis jugado a eventos construidos y al final del evento te dan pues yo que sé por ejemplo tres infrecuentes y era muy habitual que no te dicen tres infrecuentes que de esas tres infrecuentes al menos una o dos subísen a rara y dices ah pues mira genial me han dado dos raras y una infrecuente estupendo pues eso lo han recortado entonces los eventos construidos mejor dicho antes de nada todos los eventos mantienen los costes de entrada y mantienen los premios o sea es decir por ejemplo el evento construido sigue costando 95 gemas o 500 de oro como hasta ahora se acaba cuando consigue siete victorias o tres derrotas no hay cambios en los premios de oro lo que hay cambios es ni en la cantidad de cartas que te dan sino lo que hay es cambios en la probabilidad de que las infrecuentes suban a rara o a mítica vale hasta ahora como digo era un 10% pues bien fijaos si yo obtengo cuatro victorias por ejemplo la probabilidad de que la primera infrecuente suba a rara es del 5% cuando antes era 10 la segunda infrecuente tiene una probabilidad del 1% de subir a rara y la tercera infrecuente del 1% han hecho un nerf o sea han recortado esto muchísimo antes era 10 10 10% de tal manera que con hacerte cuatro victorias en un evento de este estilo era muy probable que te abrises una rara dos raras o incluso míticas vale bien dice aquí que la probabilidad de que una rara que proviene de una infrecuente o sea cuando una infrecuente sube a rara con esta probabilidad por ejemplo del 5% existe la posibilidad de que esa rara a su vez suba a mítica de un octavo un octavo que es un 12,5% pues eso creo que está igual creo que esto no lo han tocado creo que la probabilidad de que una rara suba a mítica lo han dejado igual lo único que sí que han recortado muchísimo es que una infrecuente suba a rara por ejemplo con siete victorias dan dos raras y una infrecuente vale igual que antes bien esas raras tienen un octavo de probabilidad son un 12,5% de probabilidades de subir a mítica se lo han dejado igual que antes lo que han hecho es que la tercera carta que es infrecuente han rebajado de 10 a 5% que sea una rara vale así que lo más probable es que tengáis una infrecuente casi seguro vale con un 95% de posibilidad bueno pues aquí están los porcentajes exactos para cada uno para cada número de victorias a día de hoy si te haces cuatro victorias lo más probable es que te comas tres infrecuentes cuando antes lo más probable es que te sales al menos una rarita bien aquí vienen los del construido tradicional vale los costes son todos iguales no cambian nada ni de los premios ni de los costes de entrada ni nada vale lo que cambian son las probabilidades de que las infrecuentes suban rara fijaos que aquí están el 15% si tienes cuatro victorias esto lo han subido pero estarán bajado aquí subido y bajado cuando pone 100% es que simplemente el premio es rara vale rara o sea esto sería raro raro infrecuente con un 15% de probabilidad de que suba rara han mejorado esto en algunas partes lo han empeorado en otras como decía vale pues así con todo aquí están las tablas las podéis buscar en los foros de Magic Arena no son demasiado importantes pero ya digo pues bueno vas a notar que te dan un poquito menos raras bueno un poquito no bastantes menos raras y ya está resumiendo es eso aunque aquí en los eventos los eventos especiales como Momir Pauper Singleton etcétera que están haciendo hay mejora las infrecuentes tienen bastante más posibilidades de subir a rara que antes con un número de victorias razonable y menos si solamente consigues una victoria o cero victorias han compensado unas cosas han subido otras han bajado otras en media han bajado en general vale esta es la segunda esta es la primera cosa que os quería decir que está como medio oculta en los foros de Magic Arena y que no han publicado en el post oficial que han puesto en la web oficial de Wizards of the Ghost de Magic the Gathering vale entonces sigo aún más escondido porque no está ni siquiera publicado como un post aparte vale o sea esto que acabamos de comentar los cambios en los premios de los eventos de Magic Arena es un post oficial dentro de los foros vale pero dentro de un hilo random un hilo random que ha abierto un usuario preguntando cosas ha entrado Chris Clay y ha dado esta respuesta que veis en amarillo cuando entréis en los foros de Magic Arena si veis algo en amarillo un texto en amarillo es que está posteado por un administrador o por un moderador o por alguien propio de Magic Arena por un desarrollador vale del juego por eso este post que hemos visto antes el de los cambios en los premios de los eventos está en amarillo porque lo ha publicado Chris Clay veis el director del juego no quería hacer eso bueno el caso esta respuesta de aquí también es de Chris Clay mira si queréis leerlo en inglés y os manejáis con inglés lo haréis tranquilamente y eso el caso es que él responde lo siguiente cuando salga la nueva temporada el 1 de febrero va a haber un único ranking de construido vamos a estar todos juntos pero ese ranking de construido lo vas a poder jugar o al mejor de 3 partidas o al mejor de una partida lo que tú prefieras entonces claro esto significa que es súper injusto ¿por qué? porque al mejor de una partida pues juegas una partida y ya si ganas pues subes un punto ¿no? y al mejor de 3 tienes que jugar 3 partidas 2 en el mejor de los casos entonces claro los mejor de 3 van a tardar muchísimos años o sea van a tardar muchísimo más que al mejor de 1 entonces él explica que aunque compartan el ranking al mejor de 3 partidas fijaos si tú haces un 2-0 te van a dar como 2 victorias y si haces un 2-1 te va a contar como una victoria o sea como un punto digamos para ese ladder para ese ranking lo cual yo lo veo súper absurdo y súper injusto ¿qué sentido? o sea en Magic no vale menos un 2-0 que un 2-1 bueno si vale un poquitito menos en los desempates y tal pero la diferencia es irrisoria es muy pequeña sin embargo aquí la diferencia es abismal sumar un punto más en un ladder o sea cuando una victoria por un 2-1 da un punto y por un 2-0 da dos puntos es que es un 100% más de puntos la diferencia es abismal no es que cuente como en un torneo oficial de Magic de Magic Presencial que cuenta para los desempates como un criterio de desempate y tal no 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 es que aquí te da el doble de puntos lo veo muy muy desequilibrado esto y en el fondo yo creo que una victoria 2-0 es casi que es lo mismo que una victoria 2-1 precisamente es la razón de que juguemos al mejor de 3 a lo mejor esta derrota que me está suponiendo perder un punto es simplemente porque no he robado tierras que es precisamente la razón por la que la gente se estaba quejando y quería ver top 3 quería el mejor de 3 entonces yo esto lo veo súper descompensado bueno si al final es así pues así es yo sinceramente cuando salga la próxima temporada voy a seguir jugando al mejor de 1 no creo que vaya a jugar al mejor de 3 porque me facilita la vida me evita pensar en banquillos me evita que las rondas sean muy largas me evita muchas cosas y muchos quebraderos de cabeza y problemas me evita que los mazos sean más caros porque en lugar de 60 cartas tienen que llevar 75 para las 15 cartas de banquillo vale y justo debajo Chris Clay hace otra respuesta en la cual explica otra cosa importante vale o sea ya veis lo que he dicho hay un post oficial con las cosas bonitas hay un post oficial también pero solamente en los foros un poquito más escondido con cosas menos bonitas y aquí cosas ya súper oscuras que están como respuesta dentro de un hilo que ha abierto alguien en los foros vale siguiente cosa dice no hay planes para expandir la protección de duplicadas a comunes e infrecuentes o sea que con las comunes y las infrecuentes no te van a evitar nunca que abras quintas copias y esas quintas copias de momento están yendo al baúl y en un futuro ya veremos que pasa han dicho desde el principio que el tema de la protección de duplicadas es un tema de balanceo muy complicado para el juego ya lo que he comentado antes que la economía se puede romper vale con este tema así que tendrán que hacer ajustes en el futuro de hecho han dicho que el baúl va a seguir pero de momento que no va a ser para siempre vale una última cosa más que no he comentado y que no está puesta en ninguno de estos sitios o me la he saltado a lo mejor vale vamos al post oficial el principal si me la he saltado simplemente creo que está por aquí si los que vais a jugar una presentación física de Ravnica Ligians este fin de semana a tiendas yo voy a ir yo voy a ir a dos voy a ir el viernes por la noche a las doce de la noche voy a jugar mi primera presentación porque hasta las doce de la noche no se puede o sea es decir en teoría de las presentaciones no se pueden jugar hasta el sábado que cae en sábado diecinueve de enero de dos mil diecinueve no se pueden jugar las presentaciones oficialmente entonces lo que hacen algunas tiendas es el viernes a las doce de la noche como ya es sábado puedes jugar vale y entonces yo voy a jugar esa en tienda Ítaca por cierto para que lo sepáis y luego el sábado por la tarde voy a jugar también Ítaca Two Headed Giant con mi buen amigo Miguel que estaremos allí jugando codo con codo el gigante de dos cabezas que es un tipo de juego de dos contra dos en el cual haces equipo con un compañero y compartís las cartas y compartís la mesa de juego bueno mola mucho un día daré un vídeo sobre Two Headed Giant explicándole el gigante de dos cabezas bueno pues la cuestión con las presentaciones os van a dar un código ese código por cierto lo aviso porque ya lo sabemos de Gremios de Ravnica que la gente ahí se volvió loca ese código va a venir dentro del mazo que os van a dar en la presentación hay una carta de token en la cual si le dais la vuelta por detrás aparece ese código así que mucho ojo revisad bien vuestras cartas las que os dan en la presentación porque una de ellas es un token que al darle la vuelta una y está escondido por ahí en el mazo en el mazo que os dan bueno pues en el pack de cartas que os dan viene el código por detrás que si lo metéis en Magica Arena os van a dar un draft gratuito competitivo es decir al mejor de tres partidas así que voy mira regalan un draft que vale 1500 gemas o sea 10 euros o 15 o 7 y medio depende de como lo compres el caso es que os dan dinero gratis para jugar en Magica Arena solamente se puede jugar un draft o sea que aunque juegues 10.000 presentaciones solamente vas a poder usar uno de estos códigos así que si jugas dos con presentaciones como yo o más presentaciones ese código que os sobra regalad solo a un amigo a un buen amigo le regaléis mira toma un código para que juegues Magica gratis porque vosotros no vais a poder canjearlo dos veces aunque tengáis dos códigos distintos solamente vais a poder usar esta promoción una vez bien pues quedan más cosas ya digo que es que hay muchas cosas que comentar el calendario de eventos de enero vale sé que el calendario de eventos de enero lo publicaron en diciembre o sea hace ya muchos días hace ya dos semanas ¿no? pero como no lo comenté en su día pues lo voy a comentar ahora vale ya cosas que han pasado el 4 de enero introdujeron sellado de gremios de Ravnica que se podía jugar en Magica Arena introdujeron un formato que se llama Pandenomium que hacía que las criaturas cuando las jugabas hacían daño igual a su fuerza a otra criatura del oponente bueno un evento de estos random de casuals divertidos también introdujeron el 4 de enero draft de bloque de Ixalan o sea es decir con sobres de Ixalan y de rivales de Ixalan eran mezclados creo que eran cuatro creo que fueron porque ya acabó ¿no? bueno acaba el 18 de enero aquí está puesto cuatro sobres de Ixalan y dos sobres de rivales de Ixalan el 7 de enero entre el 7 de enero el 17 de enero todavía está activo Momir que trajimos aquí un vídeo en directo jugando Momir podéis buscarlo también si queréis y ahora ya sí de cara al futuro a partir del 17 de enero que es la presentación de Lealtad de Ravnica podremos jugar Lealtad de Ravnica sellado también el 17 de enero esa misma noche ya podremos empezar a jugar draft tradicional el draft tradicional es al mejor de tres partidas ¿vale? así que ya por 1500 gemas podremos jugar draft o por 2000 gemas podremos jugar sellado estaré en directo por cierto ya podéis saber o sea el jueves por la noche ese jueves por la noche ya estaré en directo jugando podréis verme jugar no sé si jugaré sellado o draft tradicional yo creo que jugaremos unos sellados primero para ir calentando para ir aprendiendo las cartas y cuando tenga controlado un poquito ya el formato pues empezaremos a jugar draft el 18 de enero van a introducir draft rankeado de M19 o sea si queréis rankear a partir del 18 de enero M19 draft podréis porque el draft de Ravnica Legions de la lealtad de Ravnica no va a ser rankeado una pena yo pensé que si lo iban a poner como rankeado porque no me puse a investigarlo lo cual me da rabia porque yo quería la segunda mitad del mes de enero ya estoy a punto de llegar a Mythic de construido ¿vale? ahora mismo hoy mismo voy a llegar a Mythic de construido y quería llegar a Mythic de limitado jugando durante estas dos semanas que quedan limitado de la lealtad de Ravnica pero no voy a poder porque va a ser de M19 la verdad que no aunque me gustaría subir a Mythic en limitado creo que no me es que no tiene ningún sentido ponerme a jugar draft delimitado de M19 cuando acaba de salir la nueva colección no sé qué haré supongo que jugará la nueva colección y no jugaré no jugaré limitado y no subiré me quedaré en bronce limitado supongo que al final no jugaré nada vale hasta el 1 de febrero por cierto el 1 de febrero sale la nueva season la nueva temporada y habrá cambios en todo ¿vale? así que ya esperaremos a ver qué ocurre y súper importante ¡oh! estas cosas me flipan! entre el 25 de enero y el 28 de enero vamos a poder jugar bloque construido de Ravnica genial me encanta bloque construido ya lo jugamos cuando lo sacaron hace unas semanas pero claro era con una sola colección era solamente con gremios de Ravnica ahora ya tenemos dos ya tenemos gremios de Ravnica y tenemos la lealtad de Ravnica así que entre el 25 y el 28 de enero evento especial jugaremos bloque construido de Ravnica ya con dos colecciones ya va a ser bastante más divertido porque con una colección era muy poca cosa pero con dos colecciones ya va a dar juego la cosa ya vamos a poder montar estrategias chulas va a molar ¿vale? va a tener un coste de o 100 gemas o 500 de euro las recompensas serán las habituales hasta ahora para los eventos especiales y tendremos tres días para ello y ahora sí por fin ¿qué largo ha sido esto? ¿cuánto tiempo llevamos? llevamos 26 minutos 26 minutos para explicar todos los todos los cambios en cuanto a a la protección de duplicadas todos los cambios secretos que han hecho a las a los premios de cartas aleatorias las ICRs que hemos comentado antes todos los cambios que no han dicho muy claramente todavía pero que ya hemos encontrado por ahí en los foros rebuscando acerca de la protección de infrecuentes y comunes que nunca va a haber de eso ya lo han dicho y luego el tema que hemos comentado aquí antes sobre sobre cómo va a funcionar el construido en rankeadas que va a ser mixto o sea va a ser mixto va a compartir un mismo ranking tanto los mejores de uno como los mejores de tres y luego ya por último esto el calendario de eventos bueno espero que el vídeo os haya ilustrado sobre las novedades de Magic Arena son todo buenas noticias la verdad la gente pide cosas y Wizard se las está dando o sea Chris Clay y su equipo de desarrolladores de Magic Arena se están portando la gente pedía soluciones y las han dado la gente pedía Beast of Three mejor de tres y se lo han dado y están dando eventos que molan o sea ya digo bloque construido para la gente que le mola hay sellado ranked de M19 hay sellado no ranked pero bueno hay sellado y hay perdón quiere decir sellado quiere decir limitado de M19 para rankear hay limitado de Ravnica Legends draft tradicional hay sellado hay de todo así que un aplauso gigantesco para el equipo de Chris Clay para Magic Arena y para Wizards of the Coast que han vuelto a dar en el clavo y están demostrando que quieren que este juego sea grande y lo están haciendo muy bien así que bueno espero que el vídeo como digo os haya dado toda la información que necesitáis estad atentos que va a haber novedades hasta luego hasta luego que va a haber novedades